Lo siento, madre. Por cómo te traté, lo siento. Lo siento mucho. Fue injusto. No, 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 no. Si no fuera por ti, ya me habría ido de esta casa. No, no, no. Kerem, no hagas algo impulsivo. La niña ya lleva mucho tiempo sin sus padres. No la alejes aún más. No sería lo correcto, hijo. ¿Y qué hago? No me deja otra opción, ¿entiende? No tienen por qué separarse. Pueden seguir juntos, Kerem. Mamá, ¿no la escuchaste, verdad? Gildiz se quiere ir a Ankara, eso dijo. Despertarás a la niña. Tranquilízate. Mamá, mira. Gildiz ya hizo sus planes sola. Incluso encontró un lugar en el cual quedarse. Y está bien, hijo. Tienes que irte con ellas, mi vida. Vivan en esa casa juntos. Tú, Gildiz y Gunes. ¿Y tú? ¿Qué hay de ti, entonces? Debería venir con nosotros, señora. ¿Yo? Igual no me podría separar de mi hermosa nieta. Aunque, ¿qué hay de él? No sé si deba dejarlo solo, Kerem. Madre, sabes que no te puedo dejar aquí sola. Además, ha estado actuando muy raro. Su memoria está volviendo y es peligroso. Yo también me he percatado. Al parecer recuerda, pero lo está ocultando. No me sorprendería. Bueno, está bien. Madre, escucha, yo jamás podría dejarte aquí sola. Y menos con ese hombre. Vas a ir a donde vaya. No te preocupes por eso. Voy a ir a ver a la niña. Enseguida regreso. ¿Y? ¿Nos vamos a ir con mi nieta Ankara? Lo voy a pensar, mamá. Te prometo que lo haré. ¿Quién dejaría a su madre de esta forma? No entiendo. Zumbul, dale tiempo a Oya. Tal vez se fue para hacer algo importante. No sabemos qué pasó. Para mí está muerta. No quiero volver a verla. Y no volveré a mencionar su nombre. Tampoco lo hagas. Cálmate. No hables así de ella. Es una maldita. Y una malagradecida. Sé lo mucho que me va a extrañar. No la perdonaré. No pienses así. Déjala en paz. Que haga lo que ella quiera. Pero no la maldigas, por favor. Estoy molesta, Jalit. En serio, ¿no ves cómo estoy? No te metas. Me hirió mucho. Déjame odiarla. Lo sé. Calma. Te diré algo. Te prepararé un café y lo beberemos juntos. ¿Te parece? Tranquila. Ya vuelvo. Muy bien. Entonces nos vamos todos. Ay, podremos criar a Gunez los tres. Y va a crecer con sus padres juntos. Ay, y tendrá a su abuela. Y va a tener una infancia muy feliz. Nos instalaremos rápido. ¿Conseguirás trabajo allá? Mira, Gildiz ya tiene uno. ¿Ustedes podrán trabajar? Y yo voy a cuidar a mi nieta. No tiene nada de qué preocuparse. Siempre y cuando podamos ir. De hecho, ya encontré una casa, señora. Nos instalaremos al instante. Claro que sí. Limpiaremos juntos la casa. La dejaremos muy acogedora. Ya verán. No, no. Ya la limpiaron. Estará lista cuando lleguemos. Así que descuide. Ay, no. Yo la voy a limpiar mucho mejor. Y no aceptaré un no. Sí, está bien. Aunque estamos hablando de la casa, pero ¿cómo lo haremos? ¿De qué hablas, madre? De ustedes, obviamente. Elijan una fecha. Se deben casar lo antes posible. Porque no hay otra manera. Tienen una hija. Y tienen que casarse. Piensen en su hija. ¿Qué hija? ¿Qué pasó? ¿Quién se casó? Todo pasó tan rápido. Supongo que no me di cuenta. Solía pensar que podría reparar mi vida. Y todo se derrumba de nuevo. De verdad. Pensé que todo marchaba bien. Creí que con Ashley todo estaba bien. Pero que de la nada me diga que cambió de opinión. Lamento haber sido duro contigo. No supe qué hacer. No te preocupes. Entiendo perfecto, hijo. Te conozco mejor que cualquiera. Sé por qué dices y haces ciertas cosas. Entiendo cómo te sientes. También te debo una sincera disculpa, mi amor. No respetaba tu decisión e intentaba hacer que terminaras haciendo lo que quería. Lamento no apoyarte, Murat. Lo entiendo, madre. ¿Por qué Ashley haría eso? ¿Qué fue lo que hizo que cambiara de opinión? Quisiera saber, hijo. Pero de verdad quería que fueras feliz con ella. Sonreías de nuevo por Ashley. Me daba muchas esperanzas. Pero su decisión no fue algo inesperado. ¿Por qué no? Ashley. Nunca había experimentado esto. Tal vez se asustó. No lo superó. Y decidió dar marcha atrás. Y todo para protegerse. Quizá tú no puedas entenderlo, pero es muy claro para mí, la verdad. La entiendo perfecto. Pero, ¿qué te voy a hacer, mamá? Mira, Ashley... Tomó una decisión consciente. Deberías respetar su decisión. Murat, te daré un consejo desde la experiencia que espero te sea útil. Aléjate de las mujeres que estén confundidas. Porque te provocarán mucho dolor. Lo sabes. Además, tienes una hija, Murat. Y le pueden hacer mucho daño. Elban, ¿van a irse? ¿Es en serio? Sí, ahora tendrás que estar solo. Así es. No te podemos llevar. Iba a pasar eventualmente. Lo siento. Y no me mires así. ¿Ya olvidaste a la gente que heriste? Trataremos de empezar una vida sin ti. Te quedará solo, Rustem. Tengo que decírtelo. Me iré con ellos. Desearía haberlo hecho antes. Aunque no podía. Así que ahora iré con ellos. Y no quiero que me mires así. Por favor. Sé muy bien lo que haces. Estás recuperando la memoria, ¿cierto? Me doy cuenta. Ya no finjas. No. Deja de mentir. ¿Pero a quién crees que engañas? ¿Crees que no lo veo? ¿Recuerdas todo lo que nos hiciste, Rustem? No eres inofensivo. Y me doy cuenta. Pero no. No soy tan estúpida. Di lo que quieras. No importa. No engañas a nadie. Solo a ti mismo. Te lo diré otra vez. Nadie va a creerte. Deja de hacerlo. Pero bueno, da igual. Nosotros nos iremos y será pronto. Elban, no recuerdo nada. Los recuerdos algunas veces llegan, pero no los puedo entender. Ya, está bien. Ustedes... Váyanse. Yo me quedaré. No los voy a molestar. Igual no te llevaría. Aunque quisieras ir. Estás por tu cuenta ahora. Hola, abogada. Señor Murat, ¿le ofrezco otra cosa? ¿Te puedo preguntar algo? Sí, está bien. Tú y Natalie son cercanas. ¿Sabes por qué Natalie cambió de opinión sobre el compromiso? ¿Por qué pasó tan rápidamente? ¿Acaso le dio miedo? ¿O fue algo más? ¿Hay algo que yo no sepa? Señor Murat... Hijo, ya me voy a dormir. Que descanses. Descansa. También iré a dormir. Bien, amor. Muy bien. Si sabes, por favor, dime. ¿Qué pasa con Natalie? No, no, señor Murat. Natalie no me dijo nada. Hijo, ¿cómo vas a ver Hatice? Hijo, si eso no es de su incumbencia. Eso es verdad. No tengo idea, perdón. Lo lamento, señor Murat. Hatice, también deberías descansar ya. Ya es muy tarde. Con permiso. Que descansen. Murat. Hijo, mira. No deberías luchar contra lo que pasó. Intenta levantarte y dale su espacio. Natalie necesita pensar. A veces lo peor es presionar a alguien. Hola, buenas noches. Hola, amor. ¿Qué estás haciendo, despierta? Zeynep se despertó. Vine por agua. ¿Cómo vas a ver Hatice? Hijo, si eso no es de su incumbencia. ¿Te sientes bien? Estoy bien, amor. Solo estoy cansada. Deberías descansar. Ya es tarde. Lo haré. Buenas noches. Nunca hay nada para comer en esta maldita casa. Voy a comprar comida cuando se larguen y me instalaré como se debe. Me he esforzado tanto fingiendo, pero la maldita del Ban ya se dio cuenta. ¿Por qué no se van de una vez? Lárguense ya. Lárguense para... ¿De qué tanto estabas hablando? Nada. Te oí hablando solo de nuevo. ¿Qué era lo que decías? No, solo pensaba sobre qué voy a hacer cuando se vayan. ¿Quieres que sienta lástima por ti, en serio? Para nada. Ya te herí mucho. Mira, no pienses en mí, porque sé que ya perdí mi oportunidad. Así es, no seriste demasiado. Aunque soy humana y no sé qué hacer contigo. Kerem y Yildiz no te van a querer allá y no quiero que estés con nosotros. Ay, ¿qué voy a hacer? No sé. Déjame hablar con tu hijo. Pero no, no hace falta. Elban, mira, ya me acostumbré y creo que no me sentiría bien viviendo en Ankara. Sí recuerdas. Y sí lo puedo notar, aunque me siento mal de dejarte. Estropeaste nuestras vidas y no te perdonaré. Pero no te podemos dejar aquí. Elban, estoy bien, discúlpame. Pero no puedo ir, no quiero. Y Kerem tampoco querrá. Vayan y comiencen su nueva vida. Yo necesito seguir yendo al doctor. No puedo solo irme. Y además, necesito mi tratamiento. Puedo estar solo. Bien. Ya váyanse de una vez. Ya déjenme hacer todo lo que planeo. Hola, ¿qué pasa, mamá? Kerem. Te vas a enojar conmigo, hijo, pero tengo que decirte algo importante. ¿Qué sucede? Vamos a dejar a tu papá abandonado. Y no me parece correcto. Oye, basta. Ese hombre no es mi padre. Está bien. Como digas, no es tu padre. Pero estoy preocupada por dejarlo solo, Kerem. ¿Y qué? Deja que haga lo que quiera. No lo vamos a perdonar. ¿Eso cómo sería justo para los que lastimó, eh? ¿Aún así lo quieres perdonar? Kerem, no digo que lo perdones, amor. Pero debemos llevarlo con nosotros. Te guste o no, él es tu papá y siempre lo será. Te dije que no. Jamás será mi padre. Nunca voy a perdonarlo por todo lo que nos ha hecho. A partir de ahora, yo lo voy a castigar. Y te aseguro que lo voy a vigilar, madre, sin importar a dónde vaya. A menos que se empiece a comportar como un humano. Pero no vivirá con nosotros. ¿Entendiste? ¿Vas a decir algo? ¿Estás mudo? Kerem, hijo, Prometo que no volveré a dañar a ninguna persona. En serio. No vendrás con nosotros. Ni siquiera te vas a poder acercar. ¿Quedó claro? Así es. Para todos es lo mejor. Lo sé. Me quedaré aquí. Igual no quería ir. No te preocupes. Ni siquiera. Ni siquiera. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quisiera saber qué fue lo que pasó. Podría arreglar las cosas. Podría arreglar las cosas. Podría arreglar las cosas. Podría arreglar las cosas. ¿Pero a qué hora me quité los zapatos? ¿Pero a qué hora me quité los zapatos? Gracias. Pero esas juntas son en la mañana y el horario es muy diferente. Por poco me quedo dormido casi al final. Pero por suerte resistí. Estuvo bien. Ve a descansar un poco y hablaremos más tarde. Pero si me duermo, no voy a levantarme. Iré a la compañía ahora. Allá te veo. Entonces, mejor no vayas. ¿Por qué no vienes a casa? ¿Tu casa, Murad? Así es. Ven a desayunar y después podremos ir a trabajar. Está bien. Podría comer algo. Sí, aquí te espero. Ven. Perfecto. Nos vemos. Nos vemos. Aún hay café. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Se me hizo tarde? No, es la misma hora. No, Jadice. Desperté antes. Y yo no dormí. ¿Por qué? Tuve una reunión en línea. Yo iré a la bodega. Jadice. Furcán vendrá a desayunar. Ya no tarda. Claro, señor. Gracias. Por nada. Adiós. Miren quién está aquí. Hola, tío. Bienvenido, Homer. Buenos días, tío. Por favor, pasa. No te quedes afuera. Lamento no haberte avisado. Hubiera querido poder hacerlo, pero... ¿Estás bien? Por supuesto. ¿De qué hablas? Estás en tu casa. Siempre serás bienvenido. ¿Estás bien? Sí, muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con lo del doctor? Fue una revisión rutinaria. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien. Te ves bastante bien. Gracias, pero no estoy tan bien como tú. Aunque no me quejo, gracias. Por favor, pasa. Adelante, entra. Sí, claro. Sí, tío. Gracias. Amor. ¿Qué pasa? ¿Alguna novedad? ¿Sobre qué? ¿El señor Murad? Para nada. Y ya no va a haber más. Amor, no hables de esa manera. ¿Y qué puedo hacer? Dime. ¿Sabes que no puedo aceptar esto? Ay, amor, lo siento mucho. Sé que es muy difícil. Y no es nada contra ti. Tampoco es contra Murad. Iré a la panadería. ¿Puedes vigilar la comida, por favor? Si quieres, yo puedo ir. Ah, pero no me voy a tardar. Me gustaría ir porque creo que me haría bien. Está bien. Entonces, trae un pan grande. Y unos pequeños para el señor Furcán, por favor. Por supuesto. Nos vemos luego. Con cuidado. Suéltala. Puedo hacerlo. Nos vamos, Ankara. Ya nos vamos, hija Bin. ¿Entonces te vas? Nos acabamos de conocer. Diles que te traigan a ver a tu abuelo, por favor. Te voy a extrañar mucho. Adiós. Ya nos vamos. Ten, hija. Listo. Rustem, mira, asegúrate de cerrar muy bien. Y recuerda apagar la estufa. No quemes la casa. No te preocupes. Estaré bien. Con cuidado, Elban. Adiós. Bueno, ya vámonos. Llevan a la niña. Con cuidado, hijo. Espero no lastimes a nadie más. Recuerda ir al doctor, Rustem. Sí, Elban, sí. Cuídense. Adiós. Ya váyanse. Al fin tendré un obstáculo menos bravo. Ya no tendré que seguir actuando. Ahora haré lo que me plazca. Al fin. Oh. Al fin libre. Lo tengo que aprovechar. Perfecto, Rustem. Comencemos. Opa, Rustem. Opa, eres el mejor. Sí. Sí. ¿Qué tal, Furcán? ¿Cómo estás? Muy bien. Fui a la panadería por pan para el desayuno recién hecho. Excelente. Pues vayamos antes de que se enfríen. Claro. Qué delicia. Puedo oler el pan recién horneado. Pero qué bonitas flores trajiste. Para la señora Sude, llevo tiempo sin verla. Se ven hermosas. Si te gustan tanto... Gracias, Furcán. Las flores son para ella. Los chocolates son para ustedes. Ay, ¿de verdad? No te hubieras molestado. Muchas gracias. Disfrútenlos. Vamos a entrar. Claro. Todos te mandan saludos, tío. Bueno, hasta mi mamá me dijo que te llevara conmigo. Me encantaría. Hijo, quisiera poder ir al pueblo. Está tan cerca, pero tan lejos a la vez. Es verdad. Tienes muchas cosas con que lidiar aquí. Sí, así es. No vi a Nasli. ¿Está bien? Está trabajando. Es niñera. Ah, es un trabajo perfecto para ella. Ama a los niños. ¿Y de quién es el niño que cuida? No los conoces, pero son buenos. Halit, deja de mentirle a tu sobrino. Es una familia rica. Solo imagina, es de las familias más adineradas. Tienen hoteles. Y ahora el dueño se casará con Nasli. ¿Lo dices de verdad? ¿Nasli se va a casar? Vinieron hace poco a eso. Pidieron su mano. Se van a casar. Ay, ya no le hagas caso a tu tío. Nasli se sacó la lotería con ellos. Tendrá todo lo que quiera. No es como la idiota de mi hija. Como sea, está listo el té. Ya vuelvo. ¿Le pasó algo a Oya? No, está bien. Debes estar cansado. Ven, vamos. Por favor, ven. Arriba. Ay, Furkan. Muchas gracias por las flores. Se ven hermosas, cariño. No es nada. Quisiera traerle algo tan bello como usted. En verdad. Qué lindo. Gracias. Es la verdad. Listo. Acabé de comer. ¿Puedo comer chocolates, mamá? Sí, amor. Toma uno, nena. Este es nuestro chocolate favorito, mamá, ¿verdad? Sí, mi amor. Dile gracias a tu tío Furkan. Te lo agradezco, tío Furkan. Disfrútalos, princesa. El café está en la cocina, señor. Lo haré cuando usted me lo pida. ¿Cuál café? El señor Furkan trajo café. No debiste. Gracias. No fue nada, Murat. Disfrútalo. Hatice, todo sabe delicioso. Muchas gracias. Que lo disfruten. Mi niña, con dos es suficiente. Ya lo sabes. Entonces, en la noche. Está bien, pero solo uno y ya. Vamos a ir a algún lugar, papá. ¿Los otros tres? Lo siento, hija. Furkan y yo tenemos mucho trabajo. Pero tuviste trabajo ayer. Viste a mi mamá y no le hablaste. Hija, tu papá ha estado ocupado. Además, sí, sí hablamos. Estabas durmiendo. En la noche. Así es. Llamada de papá. Amor, si acabaste, lávate las manos. Que tengan buen provecho. Igualmente. No responde. Pero no te preocupes. Llamará después. Bueno, no debería irme sin ver a Nasli primero, ¿verdad? Claro. Sí, está disponible. Voy a ir al doctor rápido por mis análisis, tío. ¿No hay problema? Claro, por supuesto. ¿Necesitas algo? No, tío. Muchas gracias. En serio, me dio gusto verte. No tanto como a mí. Nos veremos después. Sí. Cualquier cosa, puedes llamarme, tío. Claro, hijo. Con cuidado, que te vaya bien. ¿De verdad tenías que irte? ¿Tenías que abandonarme? ¿O ya? Espero que me responda. Ni siquiera puedo oír tu voz. ¿Por qué? ¿De verdad querías irte? De verdad querías dejar todo atrás. ¿De qué hablas? ¿Dices que pudo haber algo entre nosotros? Sí, pudo pasar, pero tomaste tu decisión y esa ya no es opción. Me hiciste una herida enorme. Nunca me recuperaré. Entonces, te deseo lo mejor, Oya. Es mi hija. ¿Qué? Nazli. Amor. ¿Cómo has estado, hija? Bien, papá. No pude responder. Lo siento. Estaba algo ocupada. Está bien, hija. Es tu trabajo. ¿Sabes por qué te estaba llamando? Omer está aquí y quería verte. Papá, Omer puede esperar. No le digas nada, por favor. Tengo que verte antes, papá. Claro, hija. Por supuesto. ¿Sucedió algo, amor? No, nada grave. Pero tenemos que vernos, papá. ¿Nos podemos ver en el parque? Está bien, hija. Claro. Sí, allá nos vemos. Ya salgo. Está bien, papá. Nos vemos. ¡Nasli, ven, hija. Toma un café. Gracias, que lo disfruten. Pero ahora tengo que salir. Volveré en algunas horas. Claro. Adiós. Claro, por supuesto. Que te vaya excelente. Si Zeynep pregunta por mí… Ya pensaré en algo. Pensaré en alguna excusa. No te preocupes. Iré a mi estudio, Furkan. Te espero. Bueno, debo irme ahora. Con permiso. Claro, Linda. Aquí están los datos de la reunión que tuvimos en la mañana. ¿Estás bien? Murat. ¿Estás bien? Sí. Nasli, hija, explícame con detalle qué fue lo que pasó. Aún no lo sé bien. Solo lo hice. Decidí tomar más tranquilamente lo de la boda. Todo iba demasiado rápido. Nasli, ¿piensas que no te conozco? Mira, dímelo tú o se lo preguntaré a Murat. No, papá, ¿por qué? Entonces dime, ¿te lastimó? ¿Te trató mal? Murat. Murat. Aún ama a su exesposa. ¿Recuerdas cuando te dije que me veía igual a su esposa muerta? Resulta, resulta que esa era la razón. Y que Murat no me amaba por quien soy. Solo quería recuperar a Semre. Nasli, hija, tranquila. Todo lo que pasa, pasa por una razón. Todo saldrá bien. ¿No la encontraste? Murat, ¿qué pasa? ¿Te sucede algo? Estás muy distraído. ¿Qué? Sé que algo te pasó. Dímelo, por favor. Sé que hemos pasado por mucho, pero cuando me invitaste hoy a tu casa, pensé que podríamos arreglar las cosas. Sé que pasa algo con Nasli. Al menos dime si están bien. Nasli canceló la boda. Aunque tal vez ya te enteraste. ¿Por qué me lo diría? Nadie me ha dicho algo, Murat. ¿De verdad? ¿No tiene nada que ver contigo? ¿Qué? ¿Qué le hizo cambiar? ¿De qué hablas, Murat? ¿En serio estás acusándome? Furkan, sé honesto. Es suficiente. No lo hubieras mencionado. Es absurdo que siquiera te responda. Furkan. Si me entero que cambió de opinión por ti, pagarás por esto. Me arrepiento mucho de lo que hice, Murat. Lo hago todavía. Pero quisiera que no dijeras eso. De verdad pensaba que podríamos volver a como todo estaba antes, pero ya veo que no. No podemos, Furkan. Nada será como antes. Entonces no debiste tratarme como tu amigo. Debiste ser honesto. Desde el principio, debiste decirme que la amabas. No lo hice. Porque dijiste que Nasli estaba contigo. Fuiste tú quien me mintió. Y yo te creí. Pensé que eras mi amigo. ¿Pensabas que también estaba con él? Me dijiste que no era así. Yo pensé que confiabas en mí. Lo malinterpretaste. No es a lo que me refería. Déjame explicarte. ¡Nasli! ¡Nasli! ¿Por qué dijiste que Nasli estaba contigo? Y yo te creí. ¿Por qué dijiste que Nasli estaba contigo? ¿Por qué dijiste que Nasli estaba contigo? Es verdad. Los gatos no pueden ser los reyes de la jungla. Es imposible. Tienes que rugir y mostrar las garras a los enemigos. Eso vas a ser. ¿Pero quién creen que soy? Soy el mismísimo Rustem. Están tratando de domesticarme, ¿verdad? Buena suerte con eso. Pero si soy un verdadero león. Además, casi les clavo los dientes. Eso les hubiera dado una buena lección. Sabrían quién es. La verdadera fiera. En fin. Logré sobrevivir sin un rasguño. Bien, Rustem. Desde ahora estarás tranquilo. Podrás relajarte. Nada de hijos ni esposas. Oh, serás un lobo solitario, como siempre. A vivir la buena vida. ¿Qué pasa? Parecía un fantasma. ¿Y ahora qué le pasó? ¿Qué pasa? Te asusté, Ramo. Oye, ¿no mojaste los pantalones? Revisa. Ya eres un adulto. No puedes hacer esas bromas. Ya, Ramo, cálmate. Fue una broma. Sí, pero no estoy de humor, Rustem. ¿Por qué? ¿Por eso esa cara? Caminas como fantasma. ¿Qué sucede? No te interesa. Oye, shh. Deja esa actitud, Ramo. Ay, ay, ay. Dime qué te sucede. Aún a la distancia me di cuenta de que te pasa algo. No es algo que te importe. Oye, sí me importa. ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? Oya se fue. ¿Contento? ¿Qué dices? Oya se fue. ¿Por eso estás así? ¿Qué importa que se haya ido? Mejor aún. Idiota. Ellos empacaron sus cosas y se fueron a Ankara, Ramo. Ahora ya puedes relajarte. Las cosas volverán a ser como antes. Incluso serán mejores. Haremos grandes cosas, Ramo. Ya te llamaré. Rustem, no quiero involucrarme. Es suficiente. Pero, amigo, por favor, déjala que se vaya. Esa joven dejó a su propia familia. ¿Le importas? Ahora podemos volver a trabajar. Eso ya pasó para mí. No quiero hacer eso. Idiota. Parece que lo hubiera dejado su esposa. Por favor, dénme paciencia. Es un idiota. ¡Idiota! ¡Ramo! ¡Ramo! Supe que Nazli cambió de opinión cuando me lo dijiste, Murat. No te estoy mintiendo. En verdad no sabía nada. Cuando los vi, supe que pasaba algo. Eso es todo. Discúlpame. Yo estoy muy confundido últimamente. Lo siento. No importa. Solo trata de tranquilizarte. Por ti y por Nazli. Yo también me equivoqué. Sin darme cuenta, la lastimé. Le debemos una disculpa. Creo que es necesario que le pidamos perdón. Buen día. Es tarde. ¿En la donde estabas? Supongo que tendrás una explicación para llegar tan tarde. Mírala ahora. Lo siento mucho. Estaba esperando el autobús y había mucho tránsito. Fue por eso. Antes de salir, debes pensar en el tránsito. Claro. Disculpe. Si vuelve a pasar, este será tu último día. Si no llegas a tiempo, no te quiero aquí. De eso se trata. Necesito gente que quiera trabajar. ¿Me escuchaste? No escuché. Aquí estoy a tu lado para lo que necesites. En los buenos y en los malos tiempos. Podría quedarme aquí si estás a mi lado. No sé, yo también. Natalie, en serio te amo. Zeynep, tú y yo seremos muy felices. ¿Qué es eso? Sé que te decepcioné, me doy cuenta. Será una cosa más de la que me arrepienta. Sé que me equivoqué. Nunca he querido lastimarte, nace. No sé si vas a creerme, pero espero que así sea. Es por eso que seré completamente honesto. Al principio creí todo lo que vi y escuché, no voy a mentirte, de Furkan y de ti. Y me enamoré. Lo que quería evitar era que te me escaparas. Estaba herido y enojado, pero luego fuiste tú a decirme que estaba equivocado. Querías decírmelo tú misma, y eso hiciste. Fuiste honesta y tan sincera. Y ahora quisiera hacer lo mismo, Nazli. Por eso vine aquí contigo para hablar. Me equivoqué. Lo acepto. Pero desde que hablaste conmigo, jamás dejé de creer en ti, jamás. No me vas a responder. Espero que me creas. Enfantar. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué a ti. Te duele y por eso. ¿Hijo? ¿Murat? Mi amor, ¿qué tienes? ¿Sucedió algo malo? Déjame en paz. Estoy agotada. Si quieres, puedes descansar. No, siempre que trato de descansar un poco, ese hombre aparece por algún lado. Ya estoy buscando otro trabajo distinto. Esto no puede ser. En cuanto encuentre algo decente, me iré de aquí enseguida. Deja de limpiar, tranquilízate. Espera, ya casi está listo. Ya, eso me va a hacer quedar mal. Oye, ¿ayer te fuiste a casa después de salir? Así es, ¿a dónde iba a ir? ¿A dónde iba a ir? Oye, debes salir a divertirte. Nunca sales. Del trabajo a la casa, no lo entiendo. Es como si tu esposo te estuviera esperando. ¡Qué esposo, eh! Eso es lo que digo. Este fin de semana hay un concierto. ¿Recuerdas al chico que te mostré en Instagram? Él va a cantar. Podemos ir juntas. Lo puedo. Oye, no iremos solo nosotras. ¿Recuerdas hacer dar? Tiene un amigo, Erdink. Él también irá. No quiero. Ay, ¿por qué no quieres salir? En verdad, Ela, no lo puedo entender. ¿Es que quieres quedar demente? O estás trabajando o estás en casa. Sé que por la noche nunca sales a divertirte. Trabajas los fines de semana. Tengo curiosidad. ¿Qué haces con el dinero? Estoy bien, gracias. Además, no tengo tiempo. Aún me faltan dos exámenes y debo estudiar. Desperdicias tu vida. Qué pena. Tienes que mostrar esa belleza. Hazme caso. Ven con nosotros. Bueno, espero que se diviertan. Ay, ahí viene. No lo olvides. Ven con nosotros. ¿Amor? Sí, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Ay, perfecto. Estoy bien. No debes preocuparte por mí. No, no estoy agotada, mi vida. No te preocupes. Solo cuídate, por favor. Pero ya lo sabes. Solo dos cursos más y se acabó, amor. El trabajo bien. Después de escuchar tu voz, todo es mejor. También te extraño. Ah, hoy te mandé dinero. Lo tienes, ¿verdad? Ah, ¿no llega todavía? Aguarda. No es mucho, pero será suficiente por ahora. Después te enviaré más. Mi amor, perdón, ya debo irme. Sí, te llamaré después. Te quiero mucho. ¡Mamá! ¡Ida, está durmiendo! ¡Ven aquí! ¡Ya despertó! Mi pequeña. ¿Te extrañabas a mamá? Ven conmigo. ¿Estuviste llorando otra vez? Ayer también lloraste. Lloras todo el tiempo. No lloré, mi amor. Sé que estás así por papá. Él tiene la culpa, ¿verdad? Papá no hizo nada, mi vida. Amor, tu papá la quiere. No haría algo así. Es por tu abuelo. ¿Lo entiendes, mi amor? ¿Por mi abuelo? Así es. Sabes que tu abuelo no se ha recuperado. Es por eso. ¿En verdad? ¿Estás llorando por mi abuelo? Sí, mi amor. Es por tu abuelo. No debes preocuparte. El abuelo se va a poner bien. Mi pequeña. Mi amor. Ven, dejemos descansar a tu madre. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que recuperarme. Muchas gracias. Lo esperamos pronto. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Disculpe. Joven. Perdone. Perdone, señor. Perdone. Disculpe. Su billetera. Al parecer, la olvidó. Oh, muchas gracias. Ni siquiera me percaté. No hay de qué. Tenga buen día. Perdón, espere un segundo. Tome. Es para usted. ¿Por qué? Es como agradecimiento. Ya me dio las gracias y no hace falta. Aún así, no cualquiera la devolvería. Claro, lo sabe. No es por el dinero, sino por la identificación y las tarjetas de crédito. Recuperarlas es todo un lío. Así que ya, tome. No, no hace falta. Si lo desea, puede ayudar a otra persona que lo necesite más. Buen día. Gracias otra vez. Ella, ¿estás loca? ¿Por qué? ¿No le devolviste su billetera a ese hombre? Sí, por supuesto. ¿Por qué rechazaste el dinero que te ofreció? ¿Y por qué tenía que darme dinero? Prácticamente era tu dinero. Encontraste esa billetera. ¿Y eso qué tiene que ver? La olvidó aquí. Yo solo se la devolví. Ay, no me refiero a eso. Claro que lo hiciste. Pero él quería agradecértelo y después te ofreció un poco de dinero. No seas una mujer orgullosa. Ay, eres una heroína de esas que aparecen en las películas turcas. No me gané ese dinero. Ay, lo sé. Y créeme que te felicito. Debes aprovechar cada oportunidad. Oye, acabas de llegar. No seas tonta. Esta no es una cuestión de orgullo, Ella. No es lo que estoy haciendo. Solo digo que no me gané ese dinero. Además, el orgullo nunca va a ser una tontería. Bueno, puedes hacer lo que quieras. Te felicito. Nunca cambies. Ay, no puede ser. Te felicito, mi niña. Buen trabajo. Todo está listo. Toma la bandeja. Con cuidado, cariño. Muchas gracias, Hatice. Sí, mi amor. Buen provecho. Ah, señora Hatice. Disculpe por molestarla. No diga eso. No hay problema. ¿Cómo está? Gracias. Pero no estoy bien. Hablé con Ashley y estoy preocupado. Me dijo algunas cosas y quise hablar con usted primero. ¿Y qué le dijo? Señora Hatice, el señor Murad y Ashley no van a casarse. No lo entendía. Insistí en que hablara y así me lo dijo. Murad no ha olvidado a Semre. Sí, es posible, claro, aunque tampoco lo comprendo. No sé qué sucede. Todo iba por muy buen camino, la verdad. Para mí, después de que usted me dijo que Ashley y Semre eran hermanas, no ha sido nada fácil. ¿Sabe cuántas veces he querido ir por mi hija? No lo sabe. Señor, por favor, no haga esto, se lo pido. No dije nada porque estaba contenta, pero ahora ya no lo está. Sé que está ahí por la niña, por su enfermedad. Si no creyera que es su madre, no dejaría que se quedara en la mansión. Lo sabe. Aquí todos nos preocupamos por su salud. Ojalá supere esta situación. Y luego no volverán a ver a mi hija, Hatice. Y cuando esté sana, todo acabará. Yo le confié a mi hija cuando se quedó en esa casa. Debe recordarlo. Entiendo, señor Khalid. Hasta luego. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Amor. ¿Amor? ¿Ya lo recibiste? Ay, sí, solo estaba preocupada por eso. No, tengo dinero, no te preocupes por mí. Estoy bien, no necesito nada. Si quieres más, avísame y te lo enviaré inmediatamente. Estaré bien, sí. Tú también cuídate, cariño. Nos vemos. ¿Le dijiste, mi amor, a esa persona? No. Sí le dijiste, te escuché decirlo. ¿Tienes un novio o algo? ¿Qué? No, ¿qué dices? Si no quieres salir a divertirte con Serdar y Ardink, es porque tienes una pareja. Dije que no es por eso, solo no tengo ganas de ir. No me engañas. ¿Quién es? ¿Es de la universidad? ¿O es un cliente, verdad? Te digo que no. ¿Cuántas veces debo decírtelo para que me creas? Ah, un joven dejó su teléfono en la mesa la semana pasada. Dijiste que lo ibas a tirar. Creo que puede ser él. Dímelo, ¿llamaste? No lo puedo creer. Pero, ¿por qué llamaría a un desconocido? Entonces, ¿quién es? Cuéntame, tengo curiosidad. Ay, al menos tienes una fotografía. Estoy agotada, en serio. Ya deja de interrogarme, por favor. No es nada de eso. Vaya, tus secretos. Ya dejen de hablar y vuelvan al trabajo. La gente pasa por la calle. Abre los ojos. Necesitamos que traigas clientes. Huele delicioso, Hatice. Gracias, linda. Nazli. No pregunté por Zeynep. ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas llorando? Es por Murat. ¿Por qué? Me desilusionó otra vez. Creyó que entre Furkan y yo pasaba algo. Que entre él y yo había algo. Hatice antes me había dicho que confiaba en mí, pero... también eso fue una mentira. Ya no debo llorar. O Zeynep se va a alterar. Tranquila, cariño. No te tortures. Estoy decepcionada. Como... si el asunto de Semre no fuera suficiente. Ahora este asunto con Murat. Estoy muy alterada y la verdad no puedo enfadarme con él. Quiero gritar y llorar, desahogar mi enojo, pero... no sé por qué, pero no puedo hacerlo. Es porque lo quieres, amor. Eso sucede cuando uno quiere a alguien. Mm-hmm. Amén. Esta vez te atrapé. Mejor ríndete. ¡Ahora sí, a jugar! Solo me tomé un descanso. Debo seguir trabajando. Pero ya nunca jugamos. Bueno, cuando termine, jugaremos. ¿También estás triste, papá? No, cariño. ¿Por qué lo preguntas? Mi mamá estaba muy triste. Dice que mi abuelo está enfermo. Y está llorando. ¿Cuándo estará bien mi abuelo? No sabemos, mi niña. Espero que no tarde. Mamá no debería estar triste. Es verdad, mi amor. Tú tampoco. No estarás triste, ¿está bien? No lo estaré. De acuerdo. Ya me voy. Nos vemos después. Nos vemos después. Aher. No sé. No sé. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Señor, ¿cree que podría darme un adelanto? Ah, quieres un adelanto. ¿Y quién va a dártelo? ¿Qué dice? Lo que oíste. Mira el restaurante. ¿Crees que ganamos mucho dinero? Solo necesito un poco, nada más. Claro, Ella. Y también la otra semana. ¿Qué pasó con ese adelanto? Lo tuve que enviar, señor. ¿A dónde? Eso no le incumbe. Está bien, no es necesario. Gracias. Un momento, un momento. ¿A quién le envías ese dinero? Cuidas a alguien, es evidente. ¿Pero a quién? No cuido a nadie. ¿De qué está hablando? Las cuentas, la renta, todo es muy costoso. Me estás ocultando algo, ¿verdad, Ella? No sé, tal vez tengas un novio en la prisión. ¿A él le envías el dinero? No. No sé. Trabajas siete días a la semana, horas extras los fines de semana. ¿Y quieres un adelanto? ¿A dónde se va ese dinero? Ya no quiero, está bien. Siempre abras por teléfono. Ese dinero debe ser para tu novio. Escucha mis conversaciones privadas, señor. ¿Por qué iba a querer escuchar tus conversaciones? Eso no me interesa. Estás hablando todo el tiempo. Todos aquí escuchamos. Trabajo porque necesito el dinero, señor. Y lo que haga con él no le importa. No le debo explicaciones. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Voy a pagar en una semana. Ya no me molestes. Ya no habrá adelantos. Ahora Murat necesita de tu amistad más que nunca, Furkan. Últimamente está muy confundido por todo. Nosotros lo tenemos que apoyar. Claro, señor Azude. Solo que no sé qué pasó. Yo haría cualquier cosa por Murat y lo sabe. Sí, por supuesto que lo sé, Furkan. Es por eso que quise hablar contigo. Sucedió justamente cuando había empezado a relajarme. ¿Sabes? Estaba tan feliz de ver sonreír a Murat otra vez, pero eso no funcionó. Sí, señor Azude. Si no es indiscreción, ¿qué pasó entre Murat y Nazli? Bueno, no lo sabemos. Nazli solo cambió de opinión y no nos ha dicho cuál es la razón. Murat está sufriendo mucho, claro. Y Nazli no ha querido decir nada. Murat está muy desconcertado. En ellos estaban mis esperanzas. En verdad creía que podrían ser muy felices. Fue por eso que le pedí a Melek que se fuera. Entiendo. Ahora tengo que ver a Nazli. Me escuchó discutiendo con Murat. Le diré qué fue lo que pasó. Con su permiso. Está bien, pasa. Dale una explicación, discúlpate. Sigue tratando a esta empleada como a una reina. Señor Kemal, casero. Seguro que va a pedirme la renta. Dígame, señor Kemal. Llamo por el dinero de la renta. Aún no ha pagado. Señor, no he podido pagarle. Pero lo haré. Solo deme un poco de tiempo, por favor. No puedo seguir esperándola. Tiene que pagarme. Ya me debe varios meses. Lo sé. Tiene razón. Pero créame, ahora no tengo ese dinero. Deme un poco más de tiempo, ¿sí? No, ya no lo voy a hacer. Supongo que eso me pasa por ser amable. Se ha estado aprovechando de mí. Y ya no le daré más tiempo. No, no me aprovecho. Estoy pasando por un mal momento. Ayúdeme. Eso no me importa. Tiene que enviarme el dinero que me debe esta noche. De lo contrario, la echaré. Pero, señor, esta noche no podré pagarle. Ese no es mi problema. Ella, ya me voy. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara? Mi casero llamó. Quiere la renta y me amenazó con echarme. Ay, no. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Ay, no te preocupes. No te angusties. No sería capaz. Mañana lo hablamos. Bueno, tengo que irme. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No. Disculpe, me tenía que hablar por teléfono. Era algo importante. No importa. No quiero que te enfades conmigo otra vez. Escuché lo que decías. ¿Tienes que pagar la renta? Pensaba pagarle al proveedor. Pero puede esperar. Te daré el adelanto que me pediste. Al menos podrás pagar algo. ¿Lo dice de verdad? No soy un hombre desalmado. Espera aquí. Iré por el dinero. Se lo agradezco mucho, señor. ¿Qué pasó, amor? Mi mamá me está buscando. No le digas dónde estoy, por favor. No, no se lo diré, amor. Voy a esconderme aquí. Ven, cuidado. Oye, Hati, ¿se viste a Zeynep? No la encuentro. No, no la vi. ¿Dónde está? Iba a decirle que jugáramos a las escondidas. Ahora tendré que jugar sola ni hablar. Eso supongo. ¡Yo también puedo! ¿Pero qué es esto? ¿Es un frasco de miel que camina? Vamos al jardín. ¡Opa! ¿Te sientes mejor? Estoy muy bien. Zeynep y yo estamos mejor. ¿Verdad, mi vida? Así es. Ahora dime, ¿a qué jugamos? No sé. Vamos a pensar. Decidimos afuera, ¿te parece? ¡Claro que sí! Entonces vamos afuera. ¡Vamos! Murat. Aún quiere a su exesposa, papá. ¿Recuerdas lo que te dije? Que me parezco a ella. Él quiere a Semre, no me quiere a mí. No estaba enamorado de mí. Creo que Murat me dijo que me quería porque le recordaba a su exesposa. Señor Jalip, puedo entender sus dudas, pero yo estoy muy seguro y puedo asegurarle que esta es una de las decisiones más importantes que he tomado. si lo desea. Puede preguntarle a Nazli, pero yo sé que ella estará de acuerdo. En realidad, no sé qué piensa usted de esto, pero puede estar tranquilo. Me doy cuenta. Ha estado muy pensativo. y es normal, lo entiendo. Es por eso que quiero ser muy honesto con usted. Estaba mintiendo, señor Murat. No lo esperaba. ¿Cómo estás? Bien, las cosas siguen como antes. Halit está dentro, pasa. Tío, ¿puedo pasar? Por supuesto, ven, siéntate. ¿Qué pasó? ¿Te hiciste cargo? Sí, desde luego. Bien, me alegro. ¿Qué tienes ahí? Es para Nazli. Quería felicitarla por su futura boda. Te lo agradezco. Eres muy amable. Pero se canceló, Omer. ¿Qué se canceló? ¿El matrimonio? Así es. Nazli cambió de opinión. Su novio hizo que se molestara. ¿Pero qué le hizo? Puedes hablar con sinceridad. No hay nada que ocultar. No le hizo nada. Solamente no se pusieron de acuerdo. Pero no me estás ocultando nada, ¿verdad? Entiendo lo que me estás diciendo, pero sabes que quiero a Nazli demasiado. Nada de eso, muchacho. No hay nada que ocultar. Ellos no están de acuerdo. Suele pasar. Bueno, lo puedo entender, pero tío, ¿quién es ese hombre? Zumbul me dijo algo, pero no sé quién es él, la verdad. No importa quién sea él. Todo se acabó. Quería que lo supieras. Si haremos eso, tendrás que enseñarme cómo se juega. Se juega con piedras. Yosuf me enseñó. ¿Qué hacemos entonces? ¿Semre? Hola, Furkan. Mi mamá y yo vamos a jugar. ¿Juegas con nosotras? Amor, pero... él está muy ocupado. No puede jugar por el momento. Perfecto. Entonces voy a buscar unas piedras. Y luego te enseñaré cómo se juega. Sí, amor. Nazli, ¿podemos hablar un momento? No quiero hablar contigo. Entiendo. Entonces, ¿podrías escucharme? Por favor. Que sea breve, porque Zeynep me está esperando. Yo lo siento mucho, Nazli. No quería lastimarte. Lo sabes. Y además, lo que escuchaste hoy, en parte, es la verdad. Es cierto que le dije a Murat que estaba enamorado de ti, pero estaba equivocado. Lo que sentía por ti era muy fuerte. Creí que estaba enamorado, Nazli. Pero era admiración. Después me di cuenta. Y aún te admiro y te respeto mucho. Pero no es amor, Nazli. Algunas cosas se salieron de control. Sí, yo tuve la culpa. Pero... me cuesta trabajo reconocer lo que hice. Al recordarlo ahora, me pregunto si en verdad fui yo quien lo hizo. Quiero disculparme por todo lo que pasó. Entiendo que no quieras verme y no te voy a obligar. Me arrepiento. Aunque no me perdones, me arrepiento de lo que hice. Ella también es tonta. Creí que Nazli era inteligente, pero también es una tonta. ¿Cómo puede perder esta oportunidad? No lo entiendo. Esas dos muchachas acabarán conmigo. Escúchame, Zumbul. Mi hija no es ninguna tonta. No digas estupideces. Tú estás diciendo estupideces. Y además no lo digo por mí. Tenía la vida resuelta. ¿Qué tiene de malo la vida que lleva ahora? Mi hija no necesita a nadie. Claro, no necesita a nadie. Aquí está su papá por eso, ¿no es así? Sí, claro. Aún estoy vivo. Ay, eres un héroe. Como si pudieras hacer algo. ¿Aún crees que puedes hacer algo para ayudarla? Ya basta, por favor. Omer está aquí. Halit, voy a hablar con Nazli y le preguntaré qué pasó. Quizá aún tengan remedio. Escúchame, no quiero que te metas. No te atrevas a meterle ideas a mi hija. ¿Por qué no voy a meterme, eh? Solamente hablaremos. ¿Quién sabe qué pudiste decirle para que actúe así? No lo hagas, Zumbul. Basta. No vas a decirle nada, ¿me escuchaste? No lo haré. No te preocupes. Escúchame bien, te hice una lista. ¿Fuiste a la tienda? ¿Qué hiciste con ella, eh? Allí está, ya voy. Yo puedo ir. No, espera, no hace falta. Dame eso. Yo iré. Además, necesito tomar aire fresco. Esa mujer me enloquece. Cerrado. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Adelante! Gracias, Ela. Ay, eso usted. Creí que era un cliente, lo siento. Entonces, ¿no soy bienvenido? Claro que sí. Voy a sacar la basura. Espera. Espera, no hay prisa. Mira, pase al banco por tu dinero para que esta noche pagues la renta. Muchas gracias. Ni lo digas. Hay que ayudarnos en momentos como estos, ¿no te parece? Todos necesitamos ayuda en algún momento. ¿No es así, Ela? Es cierto. Ten, paga la renta. Para que ya no estés preocupada. Oiga, ¿qué está haciendo? Me pediste dinero, pero no será gratis. ¿O eso creías? Cerrado. 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 Déjeme ayudarlo. No es necesario. Señor Halit, señor Halit, quiero hablar con usted. Omer, ¿te das cuenta cómo es Halit? Siempre hace lo mismo. Cuando sale, tarda años en regresar. Estabas preguntando por el novio. Ven, ven, ven. Mira, ahí está. Date prisa. Ven. Ahí, míralo. Qué extraño. ¿Qué hace aquí? ¿A qué vino? Ya habló con su hija. Es por eso que reacciona así. Señor Halit, necesito que me ayude. Tenemos que reconciliarnos. Mi hija sabe muy bien lo que hace. Y yo apoyo sus decisiones. Quiero que sea feliz. Eso es todo. Esa historia ya se terminó. Deje de insistir. Ahora ya váyase. Por favor, escúcheme. Homera, ¿a dónde vas, Homera? ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién eres? Homera, ¿no? Gracias por ver el video.